¿Qué es el concepto de violencia machista? Vamos ya finalmente a analizar el tercer bloque de este tema destinado al concepto de violencia machista, su alcance y marco normativo. Y si bien en el primer módulo nos hemos centrado en la evolución de este concepto, y en el segundo nos hemos referido al concepto acuñado por la ley 1 barra 2004, concepto restringido, como hemos visto, ahora en este tercer bloque lo que vamos a tratar o vamos a hacer un repaso por algunas normas importantes que tenemos que conocer si queremos aproximarnos al concepto de violencia machista y conocer cómo se aplica, interpreta por los tribunales en nuestro ordenamiento jurídico español. Entonces, las cuatro normas que creo que deben ser mencionadas o que no podemos perder de vista son el Convenio de Estambul por su importancia, porque es norma que se ha de aplicar al Estado español, por supuesto la reforma que llevó a cabo la ley 1 barra 2015 respecto al Código Penal, que fue una verdadera revisión del Código Penal, ha modificado muchísimos artículos y junto a estas dos normas también es importante reparar o detenernos en la ley 7 barra 2012, porque afecta a la comunidad valenciana, es la ley integral de violencia contra la mujer de la comunidad valenciana y finalmente hay que hacer una alusión al Pacto de Estado, porque es el futuro, el Pacto de Estado aprobado en el 2017 es política criminal, es lo que las Cortes, lo que el Estado español quiere hacer en un futuro que esperemos que sea próximo, porque siempre se supondrá que avanzamos en esta lucha contra la cras social que representa la violencia machista. Por tanto, la primera norma en la que nos podemos detener o debemos detenernos es la del Convenio de Estambul y este convenio, como ya he comentado, y a él también os podríais hacer o podríais dirigiros para completar o integrar bien el estudio de este tema, fue aprobado en el año 2011 y ratificado por España en el año 2014, desde que lo ratificó, es ley que debe imperar, que debe ser o que obliga al Estado español a hacerla propia, a hacerla suya. Bien, el preámbulo es claro, elabora un concepto de violencia sobre la mujer amplísimo, podríamos decir, toda la violencia que se comete sobre la mujer por el hecho de ser mujer, amplísimo si lo comparamos, por supuesto, con el concepto de nuestra ley española. ¿Por qué? Pues porque habla de toda la violencia que se comete sobre la mujer, no acota sujetos y no acota conductas. No es solo la violencia de pareja y las conductas que menciona la ley 1 barra 2004, ni los tipos agravados de la misma, sino toda la violencia que se comete sobre la mujer, por el hecho de ser mujer, delincuencia sexual, homicidios, feminicidios, mutilación genital femenina, sexting, stalking, todos los delitos que puede sufrir la mujer por razones de género, dice el convenio. El preámbulo es bonito, podéis leerlo, lo tenéis recogido en el texto. Si bien es cierto que quizás sea más interesante determinar cuáles son los objetivos del convenio por lo ambicioso que parece proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia y prevenir y perseguir y eliminar la violencia contra toda la mujer y la violencia doméstica y contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y promover la igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres, concebir un marco global de políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra la mujer y la violencia doméstica, promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Bien, son unos objetivos muy ambiciosos. El convenio de Estambul es una norma importantísima que no podemos perder de vista porque siempre parece ser, o parece, o tendemos a centrarnos en lo español, en la normativa española. Pero no, hay que mirar a Europa porque es vinculante y en este sentido el Estado ya lo está haciendo en el pacto de Estado y la reforma de la 1-2015 del Código Penal está muy relacionada con la normativa o con la idea que se desprende del Convenio de Estambul y, por supuesto, también está vinculado al Convenio de Estambul el pacto de Estado que veremos después y también el concepto que contempla la Ley 7-2012 de la Comunidad Valenciana. Por eso he mencionado todas estas normas en este último apartado. Bien, las definiciones que contempla el Convenio de Estambul no las vamos a ver, las podéis ver en la lección 1-2 de este tema. Pero, recordar eso, que diferencia varios términos violencia contra la mujer, violencia doméstica y violencia contra la mujer por razones de género. Nos interesan sobre todo estas dos, ¿no? La violencia contra la mujer y la violencia contra la mujer por razones de género. Bien, el presente convenio se aplica a todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. ¿Por qué menciono este ámbito de aplicación? Porque me gusta, claro, yo cuando cojo el convenio de Estambul digo, ¿por qué mete a la violencia doméstica? Si estamos hablando de violencia sobre la mujer y violencia doméstica la puede sufrir también un hombre. ¿Por qué meter esa cláusula o esa terminología confusa? Pues bien, está incluida y por lo tanto hay que interpretarla así, pero en el convenio, en este segundo apartado del artículo 3, se alienta a las partes a aplicar el presente convenio a todas las víctimas de violencia doméstica. Pero dice, las partes prestarán especial atención, es decir, las partes, los estados, prestarán especial atención a las mujeres víctimas de violencia basada en el género en la aplicación del presente convenio. Da un empuje mayor a las víctimas cuando sean mujer, aunque estén dentro del ámbito de la violencia doméstica. Y respecto al ámbito de aplicación, finalmente dice que el convenio se aplicará en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Bien, algunas consideraciones o reflexiones acerca de este convenio. El convenio de Estambul regula su referencia de violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Es un concepto más amplio que el contenido en la ley 1 barra 2004 y da cabida a muchas más conductas que no tenían ni tienen cabida en la ley 1 barra 2004, como pueden ser los matrimonios forzados, la delincuencia sexual, la mutilación genital femenina o el prepo y el feminicidio. No caben en la ley 1 barra 2004, pero sí en el convenio de Estambul. Sin embargo, yo lo que voy a hacer es alguna crítica al convenio de Estambul. Voy a dejaros reflexionar sobre ellas. Primero, no deja de ser contradictorio que este convenio también se refiere a la violencia doméstica, como he comentado. Es confuso y perturbador. Segundo, el convenio de Estambul, si lo leéis bien, no dice en ningún momento que sea el hombre el que tiene que agredir a la mujer. Habla de violencia sobre la mujer, pero no dice, aunque habla incluso de violencia sobre la mujer por razones de género, si tú lees los preceptos, no se desprende de ellos que el agresor tenga que ser hombre. Y bueno, si estamos hablando de violencia machista, del hombre sobre la mujer, quizá habría sido interesante que se incluya en el convenio de Estambul. Así como, a diferencia de la ley 1.2004, que sí que lo ha acotado el hombre, la agresora de ser hombre y la víctima de ser mujer. Bueno, pues esta claridad no se ve en el convenio de Estambul. Finalmente, la crítica que yo hago al convenio de Estambul es que no se refiere, está hablando de todos los delitos de violencia contra la mujer y sin embargo no hace referencia al delito de trata con fines de explotación sexual. ¿Cómo puedes hacer referencia a delitos de matrimonios forzados, mutilación genital femenina, delincuencia sexual? Y no hacer una referencia expresa a este horrible delito que es la trata de personas con fines de explotación sexual en el que mayormente se explota a mujeres y niñas. Es la esclavitud del siglo XXI, este atroz delito con consecuencias terribles y que no ha mencionado el convenio. Sea como fuere, es vinculante y obliga al Estado español que ha de adoptar las medidas necesarias para incorporarlo a nuestro Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!